Mi reto es salir de ese salón de clase y seguir viviendo ese yoga que tanto predico y que tanto comparto todos los días de mi vida. Mi reto es ser una yogui en todo el sentido de la palabra, en todos los pasos que doy, en todas las áreas de mi vida. Voy a invitarlos a que conozcan esa yogui que hace esfuerzo para ser coherente y para mostrar la vida real de una persona que simplemente busca optimizar su ser. Dicho en palabras muy elegantes, yoga es como una herramienta para la optimización del ser. ¿Qué herramientas usas tú? Ya eso lo decide cada uno. Unas personas usan la meditación, unas personas hacen karma yoga, que es un tipo de yoga que se dedica a ayudar a la comunidad, unas personas cantan mantras, unas personas se sientan a meditar por horas, unas personas se sientan a hacer ejercicios de respiración que son re poderosos y otras personas hacen práctica física de yoga. Mejor dicho, el yoga tiene muchas estancias, como muchos pasos diferentes y muchas corrientes porque ya pues es una práctica demasiado difundida. Pero sí, en todas esas están como en eso, es una herramienta para optimizar el ser. La que no cumple con eso, de pronto ya es otra cosa. Entonces, ay, que yoga fit, no sé qué, bueno, puede que optimice el cuerpo, pero ya el ser, ser integral, ya no lo optimiza. Pero mientras estoy utilizando atención, enfoque, respiración consciente, la intención de estar en el presente, la apertura física como para estar por más tiempo en quietud, la compasión y todas las cosas que inevitablemente llegan, pues, que son los principios muy claros, pues, que existen en el yoga como ser mejor persona, ser compasivo hacia uno mismo y todos los seres del mundo, todas las formas de vida, ser más organizado, ser menos acumulador de cosas, pues, tener una vida como más austera. Mientras todo eso se cumpla, no importa qué corriente escoja uno, pero vuelve, pues, todos los caminos conducen a lo mismo, a optimizar el ser.